Queridas amigas, les habla Francisco Chaguán, su senador. Y les quiero decir que en esta fecha tan especial, en que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, el día en que murieron muchas mujeres obreras por mejorar sus condiciones laborales, y que las celebramos y conmemoramos en todo el mundo, para los efectos de poder centrar las políticas públicas y las miradas sobre las mujeres. Por eso queremos pedirles que este día, donde hay muchos compromisos por delante y muchas tareas por avanzar, en terminar con las brechas salariales con los hombres, en la mayor participación de las mujeres en el mundo laboral, en fomentar también el cuidado de los niños, para que las mujeres también puedan salir a tener una oportunidad en el mundo del trabajo, y tantas otras materias que en las cuales la sociedad chilena está en falta. Por eso les quiero desear que hoy día, hoy día se llena un tiempo para ustedes, hoy día valoren el esfuerzo y la contribución que ustedes hacen a nuestra sociedad, y hoy día también que las recaloneen como corresponde. Amigas, feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!